Muy buen Arriba Excelente Para ahora Todos nos pusimos contentos La venganza del usuario Es realmente Esto nos pasó a todos A todos Del otro lado Creo que es el momento en donde más envejecemos Sí Esperando Sí, sí, es terrible Ese momento que Para pagar algo Para que te atiendan en alguno de estos lugares Es... No, para pagar te atiendes rápido No, bueno, no sé Pero querés cambiar algo O darte de baja O darte de baja O darte de baja Es terrible Es terrible Bueno, pero está bien que alguien lo haya hecho No sé de dónde esta comunicación telefónica No sé de dónde fue levantada Pero está bárbaro Te digo Divina Quisiera escuchar si hicieron alguna más Porque estoy para ver una de estas por día Hay más Perfecto Hay un captura de Seinfeld también Muy bonito Me interesa su opinión sobre Iorio ¿Iorio? Supongo, no sé si alguna vez estuvo con ustedes Sí, sí, sí Ah, mire Bueno, siempre él Mi papá fotógrafo Y le hizo una de las primeras fotos a Hermética Ajá Ahora que el indio solista Hay como una parte musical Que no termina de alcanzar el nivel ese de los redondos Claro Usted dice que el indio... Claro Los riffs de guitarra Todas esas cosas Que me parece que venían más por el lado de Sky Y en los redondos se nota esa cosa Viste, medio épica Que tenían Que ahora no sé si lo escucho mucho Correcto Bien Bueno, vamos a ir ahora Y hoy va a venir de invitado Me dice la... No sé si va a venir Bueno, no me dicen nada Qué sé yo No sé Pero bueno, tenemos una pausa por delante Y luego tenemos... Ah, Tino Gargamuza Me dice que volvieron Sí, sí, sí Y volvieron peor que nunca Otra vez Sí Otra vez peor que nunca No, sí, sí, sí Y hasta ahora eran zarpados Lo de hoy puede llegar a ser... No me asusten Yo le... Asústese ¿Cuándo vamos a hablar de que usted está enamorado de Bon Jovi? ¿Vamos a hablar hoy de eso? Estoy... No estoy enamorado, pero... La baba que se le caía el otro día en la cancha de Vélez No te lo puedo... Estuvo bueno el show Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y Gabriza Y Maiden ayer también Sí Pero mejor Bon Jovi Son distintos Son... Te babeaste, te babeaste Por favor, la gente no quiere saber esto Vamos a la pausa y ya venimos con más Televisión Registrada Por Canal 9 hay mucho más Televisión Registrada Música que me hace tan bien Me transporta a donde en mi papá Si solo sé que nos hace bien, bien Canción Moderna Canción Moderna